¿Qué es la reivindicación de la prostitución? Yo he escrito en diversos momentos que era más degradante aún para el hombre la prostitución que para la mujer, para el prostituidor que para la prostituida. Al fin y al cabo la prostituida es una víctima, pero el prostituidor es un hombre que abusa precisamente de su poder y de su dinero. Tengamos en cuenta que por supuesto la prostitución es un acto degradante desde el punto de vista humano, esta es la idea fundamental de que partimos. No cabe legalizar la prostitución como no cabe legalizar la esclavitud ni tampoco dulcificar la pena de muerte. La prostitución intrínsecamente en cuanto es sustituir algo tan importante como son las relaciones sexuales, las relaciones humanas que implican toda nuestra personalidad, nuestro cuerpo y nuestra mente en la relación, convertirlo en una relación mercantil y en una relación desigual es algo verdaderamente repudiable. Yo creo que esta es la idea básica de la cual partimos. Y así como la prostituida es una víctima, el prostituidor es un abusador, el prostituidor es un degenerado que no tiene inconveniente en considerar a la mujer como un objeto de compra.